Hola, soy Fabiola Palomino, CEO y cofundadora de Alfie, la primera plataforma de personal shopping para encontrar ese outfit perfecto acorde a tu estilo y silueta al instante. ¿Sabían que las mujeres gastamos más de 400 horas al año buscando y comprando ropa? Eso representa tres años y medio de nuestras vidas y es un montón de tiempo. Es que las mujeres somos diferentes y siempre estamos buscando diferenciarnos unas de otras. Tenemos diferentes tipos de cuerpo, tenemos diferentes tonos de piel, diferentes estilos de vida y diferentes también presupuestos y eso hace que nos demoremos mucho y perdamos mucho tiempo y esfuerzo en encontrar ese outfit perfecto. Es por eso que nosotros hemos creado Alfie, la primera plataforma de personal shopping para que puedas encontrar ese outfit perfecto acorde a tu estilo y tu silueta en un clic, en el que puedas encontrar muchas marcas con las que tú puedas ir y encontrar este producto en su tienda virtual afiliada o también puedas ir y probártelo en su tienda física. En este momento somos la primera plataforma que permite a la usuaria poder hacer una reserva en tienda. En eso estamos dando tres beneficios principales. Poder reservar un producto que va acorde a tu perfil, que sea personalizado, que inclusive está dándote una asesoría de moda gratuita porque te estás podiendo encontrar productos específicamente para la ocasión que tú necesitas y adicionalmente a las marcas que éstas puedan desplegar su estrategia de omnicanalidad a través de nuestra plataforma en la que puedan no solamente derivar sus visitas a su propia tienda virtual, sino que no pierdan a aquellas usuarias que están buscando ver el producto y comprar directamente en tienda para que puedan recibirlas y poder cobrar el producto en su propia caja. En este momento nosotros tenemos una plataforma que permite geolocalizar el producto para que las marcas puedan ver dónde están sus tiendas y así mismo las usuarias puedan visitarlas. Nuestro mercado objetivo es alrededor de 80 millones de usuarias latinoamericanas, de las cuales el 90% ya compró una vez por internet y el 57% ya ha comprado ropa y accesorios. Eso representa más de 9 mil millones en compras online de ese tipo de categoría. En este momento nosotros estamos teniendo ya un modelo de negocio que implica el poder generar ingresos por comisión a través de las ventas que se dan en la tienda virtual y las ventas que se dan en la tienda física. Adicionalmente a este modelo de ingresos también tenemos el esquema de poder darle a una marca la posibilidad de integrar exclusivamente Outfit como marca blanca en el que la plataforma de esta tienda se va a poder integrar de manera exclusiva para sus usuarias y todos los productos se podrían desplegar con la misma experiencia de usuario para poder comprarlo en su tienda virtual y en sus tiendas físicas. Tenemos como competencia solamente plataformas que brindan inspiración, más no asesoría personalizada ni tampoco la posibilidad de la omnicanalidad que justamente la despliega el reserva lo en tienda. Las plataformas actualmente que se desempeñan son Saga Falabella, Ripley, Platanitos, pero de las cuales son netamente productos que están vinculados a comprar en la tienda virtual pero no dan una asesoría personalizada. En este momento tenemos en el equipo más de seis personas, quien les habla, que soy la CEO y cofundadora con más de 11 años de experiencia gerencial y de haber trabajado en una empresa del grupo Amazon en Italia y asimismo tengo un MBA en el Politécnico de Milano y mi socio Alfred Kobayashi que es el CTO y el cual es el encargado de la estrategia tecnológica con más de 11 años de experiencia generando proyectos de cloud computing y de plataformas digitales. Adicionalmente tenemos cuatro personas, un back-end, un front-end, una persona encargada de la plataforma en iOS y una asesora de imagen personal que se encarga justamente de ver todo el contenido de la plataforma. Estamos buscando en este caso crecer nuestro mercado, hoy tenemos 17 mil usuarias registradas de las cuales el 40% regresan frecuentemente a nuestra plataforma y están interactuando y el 4% ya está haciendo reservas y compras en línea. Nuestras visitas son alrededor de 1300 visitas diarias, lo cual hace más de 30 mil visitas mensuales de personas que están interactuando con nuestra plataforma. En este caso nosotros estamos buscando un socio inversor que nos pueda brindar 250 mil dólares para poder invertirlo principalmente en el escalamiento comercial y tecnológico en nuestra plataforma para llegar a los cuatro países de Alianza del Pacífico, adicionalmente a Perú, Chile, Colombia y sobre todo México que es nuestro segundo mercado potencial y en este momento nosotros estamos queriendo también disponer el otro 50% en desplegar nuestra estrategia comercial en esos países. Muchas gracias.